Claro, en esta oportunidad, dado que las familias se preparan para el inicio escolar, desde el hospital queremos recordarle poder revisar los calendarios de sus niños, especialmente en estas edades de 5 y 11 años, que es lo que estamos difundiendo en esta semana. ¿Y cuáles son las vacunas que se aplican en este periodo, Belinda? A los 5 años son los refuerzos que llevan, en ella son 4 vacunas, triple viral, que es sarampión rubiolepapera, parisela, IPV, que es la de la poliomielitis inactivada, y triple bacteriana, que volvemos a reforzar las vacunas que recibieron de bebé, que es pertussis, tristeria y teta. Así que eso a los 5 añitos. Y a los 11 años, triple bacteriana, que también, tristeria, triple bacteriana celular, tristeria, teta no hipertussis, meningocóxica y una dosis de HPV. Con respecto a esta última que mencionaste, HPV, ha habido una modificación en el último tiempito, en el último mes, ¿no? Antes eran dosis y ahora se está colocando una. Claro, a partir del primero de enero de este año, todos los chicos de 11 van a recibir una sola dosis, y en el calendario, a lo largo de este año, se va a incorporar la vacuna HPV non-avalente, que, bueno, es la incorporación que tuvo el calendario nacional, aún no la tenemos, pero ya está la norma, y por eso se desarrolló esta disposición de que estos niños o adolescentes de 11 años queden con una sola dosis, y también cómo mirar los esquemas de los chicos nacidos, adolescentes, vallas jóvenes, tanto mujeres como hombres, de los nacidos en el 2000, 2002, 2003, y quizás ellos no recibieron en esa oportunidad esta vacuna. Podemos hacer ese recupero. Pero ahora específicamente estamos haciendo énfasis en esta población de 11 años. Bien. Instando a las familias a que puedan completar su esquema, revisarlos antes del ingreso escolar, y también aquellas familias que se llevaron por nosotros el año pasado, cuando concurrieron que volvieran por su segunda dosis, porque en esa oportunidad no estaba el cambio de la norma, también reforzar este concepto, que quedan solo con una aplicación de HPV. Belinda, ¿esto es algo que se realiza habitualmente todos los años, o ustedes han constatado un registro en donde ven que puede llegar a haber algún faltante de niños y niñas vacunados? No, no, siempre es oportuno trabajar y reforzar la comunicación de estas edades. Sabemos de que muchas familias se fueron acercando, ya iniciado febrero, empezaron a concurrir. Pero bueno, siempre es un desafío para la salud pública llegar a la vacunación de nuestra población. Entonces no está de más volverlo a recordar. Y así con comunicaciones, con el servicio de comunicación del hospital, reforzamos esta, y con ustedes, con los aportes de los medios, reforzamos este comunicado a los ciudadanos de bien. ¿Cómo hay que hacer, Belinda? ¿El vecino tiene que ir con su hijo o hija directamente al centro de salud o al vacunatorio? ¿Tiene que sacar turno? ¿Cómo es el sistema? No, no, la demanda es espontánea. En el vacunatorio central estamos de 7 a 15 en forma espontánea. Podemos, pueden acercarse con sus niños, también pueden acercarse y revisar sus libretas o registros que tengan. Y ahí corroboramos si falta o no falta algo. Así después se suman con la familia. Es lo mismo en los centros de salud. Y poder cumplimentar esto en 20 minutos ya quedan libres. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Belinda, por toda esta información. Y obviamente, como deseamos reforzar, invitar a las familias a que se acerquen tanto al vacunatorio del hospital como a los distintos centros de salud. Sí, sí, eso es fundamental. También no olvidarse de si tienen algún carré o un registro. Es importantísimo que lo lleven. Así lo ponemos al día con nuestro sistema nominalizado. Y así que les agradezco el momentito a ustedes y poder llegar a cada uno de los vecinos. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, charlábamos con Belinda Pérez, quien es la coordinadora del vacunatorio del hospital. Qué bueno, nos acercaba, ¿no? Esta información de la vacunación para niños, niñas, niñas de 5 y 6 años y también para niños, niñas, niñas de 11 años para poder actualizar el calendario de vacunación pertinente para estas edades de cara a lo que va a ser el inicio escolar. Exactamente. Yo tengo uno en casa de 11, así que seguramente si está escuchando. Bueno, ya se enteró que le va a tocar. Le va a tocar. Bueno, le decimos que le va a tocar. Bueno, hacemos un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.